Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero en primer lugar a Micaela, a Claudio y a todo el equipo de Enacom agradecerles el trabajo. Agradecerle obviamente a Juan, el Secretario de Economía del Conocimiento que nos acompaña. Y de alguna manera agradecerle a cada una de las empresas y gremiales empresarias que nos acompañan porque se trata de una decisión muy vinculada a la tecnología pero se trata de una decisión muy vinculada a la economía. Y digo que se trata de una decisión muy vinculada a la economía centralmente porque para Argentina uno de los cinco grandes jugadores económicos de los próximos 10 años es la economía del conocimiento. Para la Argentina la venta de servicios a partir del enorme valor y respeto de su capital humano, de la gente, de los argentinos por su capacitación, por su capacidad de trabajo, es una de las grandes usinas de generación de exportaciones a partir de la exportación de servicios. Es uno de los cinco complejos exportadores más importantes de la Argentina. Para la Argentina además desde el punto de vista estratégico es la posibilidad junto con Brasil que ya tiene esto que llaman el Wi-Fi 6 o que es el espectro en el rango arriba del 5.9 y hasta el 7, junto con Colombia, junto con Perú. Y obviamente aspiramos a que el resto de la región puedan armonizar una estrategia de compartir de alguna manera esta capa tecnológica para lo que es el desarrollo en términos regionales de la economía del conocimiento, de la transferencia de servicios y de la velocidad de la comunicación. A mí me gusta siempre llevar a los números de la macroeconomía y a la economía real en qué impacta una medida. En términos de números de la macroeconomía, para que tomemos dimensión, cuando miramos el complejo PYMES, su capacidad de inversión, su apertura de juego por no necesitar licencias, sino simplemente por necesitar equipos homologados en términos de su participación en el espectro del Wi-Fi 6, nos va a permitir en los próximos 10 años un aumento en el Producto Bruto de 62.000 millones de dólares. 1.27 del PBI incremental que de alguna manera es, por un lado, el ecosistema de las grandes empresas tecnológicas que valoramos y agradecemos que estén acompañando las Amazon, las Cisco, las Facebook, las Meta de este mundo, pero obviamente también lo que representa para las pequeñas y medianas empresas argentinas en su capacidad de desarrollo económico y en su capacidad de evolución de servicios tecnológicos. En segundo lugar, lo que representa para el octavo país en territorio del mundo, somos el octavo país en extensión territorial del mundo y obviamente cuando miramos los procesos de oferta de servicio en materia de conectividad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, vemos gran concentración en lo que son los grandes centros urbanos con competencia y baja oferta con esfuerzo muy grande o del Estado o de cooperativas en lo que son las superficies con menor densidad poblacional. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a que precisamente el Wi-Fi 6 permita competitividad para las economías regionales, pero también competitividad para aquellos que, por talento y capacidad, desde distintas regiones del país pueden ofrecer servicios al mundo y muchas veces compiten en desventaja por lo que llamamos la latencia. Yo voy a contar una anécdota de mi vida personal de la latencia para que se entienda qué significa en términos de competitividad económica. Mi hijo tiene ahora 17 años, cuando tenía 15 años en medio de la pandemia pasaba mucho tiempo en su cuarto con su computadora y participaba de una granja de gamers que después se pusieron a desarrollar contenidos propios para el juego. Y competían con chicos de otros países y gran parte de la queja era con Brasil, por ejemplo, para jugar o para desarrollar en términos de contenido esos 3 segundos de ventaja de los que hablaba, o de los que hablaban los chicos que participaban de esa granja, que es lo que ustedes técnicamente denominan la latencia. A mayor nivel de capilaridad del Wi-Fi, y el Wi-Fi 6 es capilaridad plena en todo el territorio nacional, a mayor nivel de participación de nuestro ecosistema PYME y de nuestros desarrolladores individuales, a mayor nivel de velocidad y de volumen en el traslado de velocidad y volumen de datos en el Internet del hogar. Mayor posibilidad del desarrollo del Internet de las cosas, del metaverso, de la capacidad de provisión de servicios económicos al exterior, que es uno de los grandes potenciales de la economía argentina. Hoy la Argentina, además de estar extendiendo su red, está desarrollando 70.000 programadores en un programa de llama Argentina, programa 4.0. Necesitamos que esos programadores estén en el rincón del país que estén, tengan la mejor conectividad posible para vender sus servicios al mundo. Y Wi-Fi 6 es eso, es la oportunidad de que en cada hogar, indoor, house, como hablan ustedes técnicamente, adentro de la casa, mejor conectividad, mejor velocidad en el transporte de datos y mayor volumen de datos transportados para que nuestros programadores, nuestros desarrolladores, nuestras empresas estén en el lugar del país que estén, tengan el mejor Internet posible. Así que, felicitaciones al equipo de Internet, mi agradecimiento a Amazon, a Qualcomm, a cada una de las empresas que ha decidido acompañarnos, pero sobre todas las cosas, mi felicitación al equipo de NACOM, porque federalizar el servicio de Internet es achicar la brecha digital. Y achicar la brecha digital en la Argentina es generar igualdad de oportunidades.